Son vendedores digitales fraudulentos que atraen a sus víctimas con increíbles ofertas. Nunca me llevo el producto. Venía un teléfono muy viejo, venía quebrado. Era una caja vacía, literal. Los estafadores suelen crear sitios falsos donde se hacen pasar por empresas ya establecidas, o bien, utilizan otras plataformas digitales y aparentan ser de confianza. Reconozco que la página estaba perfectamente bien diseñada, la página tenía bastante información. Pero es ahí donde el usuario debe poner extrema atención, hasta en el más mínimo detalle. ¿Desde cuánto está posteando? ¿Qué tantos seguidores tiene esta cuenta? ¿Desde cuándo está generando contenido? Y algo también súper importante, los comentarios. De acuerdo con la Asociación de Internet, 7 de cada 10 usuarios digitales en nuestro país han sido víctima de algún fraude cibernético. Me sentí muy enojada, obviamente, y yo ya había visto que esas cosas pasaban, pero pues nunca pensé que me fuera a pasar a mí. Ante la posibilidad de este tipo de fraudes, los expertos recomiendan a los usuarios protegerse tomando evidencia en todo momento, incluyendo la interacción con el vendedor, la oferta a la que accedieron e incluso la forma en la que llegó el producto. Tomar un video al momento de abrirlo para generar esta evidencia de que no les llegó el objeto que ellos habían comprado. En caso de ser víctimas, el usuario tiene un plazo de hasta un año para levantar una queja ante Profeco. Cariana Colmenero, Fuerza Informativa Azteca.